¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, recetas saludables y sabrosas. En este vídeo quiero compartir mi receta de rosquillas de Semana Santa con la receta de mi abuela. Es la receta de rosquillas de las 6 cucharas. La receta de rosquillas de mi niñez. Salen unas rosquillas con un equilibrio exacto de entre tierras y esponjosas por dentro y crujientes por fuera. Son una delicia en el paladar. Vamos a ver cómo se hacen. En esta receta no se pesa nada. Se toma una cuchara sopera como esta y con ella mesuraremos los ingredientes líquidos. Por ello resulta una receta fácil y práctica. Necesitaremos 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra infusionado con piel de una naranja bien lavada, semillas de anís y media vaina de canela. Todo esto lo vamos a calentar unos 4 minutos. Lo dejamos infusionar mientras continuamos con la receta. En un bol ponemos 3 huevos. Incorporamos 6 cucharadas de azúcar soperas o del endulzante que os guste como erititol bio o stevia. Yo pondré azúcar porque quiero hacer la receta exacta de mi niñez. Ponemos una cucharadita de sal para potenciar los sabores. Batimos los huevos con el azúcar unos minutos. Incorporamos las 6 cucharadas soperas del aceite infusionado filtrándolo así. Seguimos con 6 cucharadas soperas de leche. Podríamos poner zumo de naranja en lugar de leche. Y también podríamos poner la ralladura de la naranja si queréis potenciar el sabor de la naranja más. O si queréis las rosquillas de un color naranja por dentro. Incorporamos medio paquete de harina de trigo son 500 gramos con una cucharadita de levadura en polvo que serían 15 gramos y revolvemos con cuidado. Os recuerdo que los ingredientes los tenéis detallados al final del vídeo y también en la cajita de descripción. A ver, la masa es muy pegajosa pero sobre todo no añadáis más harina. Podéis trabajarla ahora con las manos pero si no os queréis ensuciar esperad una hora. Y la masa ya no será pegajosa. Yo me he esperado una hora y fijaros que fácil es trabajarla. ¡Suscríbete al canal! Ahora con una cucharita vamos haciendo bolitas pequeñas. ¡Suscríbete al canal! Podemos hacer rosquillas de dos maneras o bien así como hago ahora uniéndolas por los dos extremos saldrán rosquillas un poco más grandes. Y otra manera es unir dos bolitas y hacer una rosquilla doble así. Salen muy perfectas pequeñas y preciosas tienden a cerrarse así que aseguraros de hacer el agujero bien grandecito. Las vamos acomodando así para que salgan perfectas. En una sartén ponemos aceite de oliva bien caliente si queréis poned aceite de girasol y las freímos unos 7-8 minutos a fuego medio. Se doran enseguida así que fijaros bien que no se os quemen. Podéis girar una y si veis que ya está más o menos pues podéis bajar la temperatura y bueno esperaros un rato ya digo unos 8 minutos sería lo perfecto. Y ya las podemos poner sobre papel absorbente y muy rápidamente esto es muy importante mientras están aún calentitas las bañamos con anís y con azúcar. Y cuando tengamos esto ya hecho vamos haciendo las otras tandas. Os voy a dar un tip y es congelarlas una vez ya estén frías porque se conservarán igual no perderán nada y también para no comer demasiadas porque son un vicio la verdad. Bueno amigos aquí tenéis un trocito de cielo en la tierra como digo yo un paraíso en cuaresma. Espero que os haya gustado esta receta si es así suscribiros y darle al me gusta no os olvidéis que así youtube me recomienda más. Gracias por verme os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima receta chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!